qué tal eufórico estamos aquí con toda la emoción y con toda la pasión para hablar de eso que nos gusta tanto ese bello el deporte el fútbol y vamos a cerrar con todo este 2020 en esta sección que gusta tanto de lo bueno lo malo y lo feo que tuvo la jornada así que omiguan dinos qué tuvo bueno esta semana que pasó hola salve fratribu amigos ahora sigue grabando desde acá desde el atorón del diablo vamos a ver lo que fue la luz de esta semana pues cada vez hay menos actividad futbolística porque bueno la liga de fútbol mexicano la guardián ese término pero bueno hablemos de la liga de expansión donde dieron una muy buena final lo que es tm tampico madero contra los otros del atlante y que en un partido de alarido y de volteretas al final está en tiempo extra y cuando parecía que anuncios a penales el tapico madero sacó el carácter y sacó el orgullo y sacó todo y está siendo el campeón de la liga de expansión una liga triste que la verdad pues ya no nos una pena porque no hay ascenso y descenso pero pero aún así bien por el tapico madero bien por ese campeonato y pues bien por ese nivel de fútbol que nos dio la final que fue superior a todo lo que había sido el torneo no eso sería lo bueno nacional lo bueno también nacionales los tigres de de nuevo león que están en la gran final de la conca champions este contra un equipo muy fuerte también lo bueno es carlos vela que anda en un nivel activo realmente rindiendo bastante bien con diciendo el emblema y el líder de el lfc este realmente dando un partidazo siendo protagonista y siendo el gran caudillo de la eliminación de los tres equipos mexicanos a cruzazul y ahora américa y perdía con cruzazul y con américa perdía en los dos partidos y le dieron la vuelta bueno y también perdían con el león porque fue a doble vuelta de hecho estaba más difícil 3 2 o sea que bien por vela y en los ángeles y bueno también en italia que se ha puesto muy entretenido el inter ya está a un punto de milán milán están peleando cuatro puntos de la juventus pero lo bueno también es el taz se va a jugar el partido y castiga a la vieja tranza de la juve no va a jugar el partido napoles contra la juve era lo justo era lo justo la vieja ladrona se queda sin tres puntos todavía y ganarlos en el campo y el napoli está en tercer lugar o sea esos esa oportunidad no tiene ganar ahorita está en cuarto no 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 porque perdió el juve de hecho está en quinto ahorita porque ya está la roma lo rebasó así cierto ganó los por los que tienen más juegos y menos no 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 es que recuerda que el napole tiene de perder dos partidos sí 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 perdió perdió contra el ínter y perdió contra el alacio si igual suelo se unió un poco pero bueno enfocémonos lo bueno es eso y lo bueno es que el taz fue justo y castiga a la vieja ladrona y empezamos con estos equipos mexicanos que pues nada más fueron a dar vergüenza y empiezo por el cruz azul que de plano pues ni ni aquí ni allá ahora sí que se quedó como el perro de sin las dos tortas no que con el campeonato mexicano ni allá con la conca champions donde pues el equipo angelino como ya habían escuchado mi perdió y pues es una pena no que que un equipo pues supuestamente de los grandes haya pues perdidos y feo no porque también no hicieron mucho y pues sí sí es cierto que les faltaron jugadores por el COVID simplemente corona el portero no estuvo pero de plano los que estuvieron no hicieron mucho por ganar y el otro equipo también mexicano que perdió contra el equipo de Carlos Vela fue el América y todavía más gacho esto de que pues iban ganando el primer tiempo y parecía que pues las cosas después del teatro que hizo Ochoa e hizo que expulsaran a un jugador del equipo Ángeles FC donde pues tenían el segundo tiempo con un gol a favor y un jugador más pues también desperdiciaron la oportunidad y en unos minutos Carlos Vela les hizo dos goles y le dio la vuelta y todavía un tercer gol para acabar perdiendo y bueno también algo que se suscitó en el entretiempo fue el conflicto que se dio entre el auxiliar técnico del equipo Angelino y el Piojo que... Anterrazo Anterrazo Sí, Anterrazo Sí, sí Anterrazo Anterrazo Bueno pues al final se llevó hasta su regalito de Navidad del Piojo con un buen guamazo que le soltaron y para acabar la damolada pues lo acabaron despidiendo de las águilas ya Azcárraga de plano el dueño pues mandó un comunicado diciendo que pues siendo el América un equipo grande no podía suscitar tampoco como los resultados que se dieron contra Chivas y esta también eliminación de la Conca Champions pues hizo que de plano junto con lo que fue extra cancha pues le diera al traste pues su... Yo creo que es la gota que derramó el vaso y se acabó y este habrá que ver también esperar a ver qué resolución hay sobre el presidente Baños porque creo que son muy junto con pegado pero todavía pues creo que le van a dar el voto de confianza porque pues a él le están encomendando traer al nuevo director técnico pues sí pero también piensa esto o sea muchos de los refuerzos que le trajeron al Piojo ah no claro nos dieron el ancho y eso va desde la inteligencia deportiva y la presidencia en este caso es la labor de Baños que ni los Cázares ni bueno ni Richard ni Díaz ni siquiera Leo Suárez y Barwin y Roger de hecho ya se quieren deshacer el mismo Giovanni pues ya le están dando las gracias pero nadie los quiere tampoco retomando el punto del Piojo yo creo que ahí ya de malo pasa feo porque le pasó en la selección por temas extracancha a otra vez por temas extracancha bueno bueno Maléctito Maléctito vámonos más atrás le costó ir a un mundial sí cuando era jugador un reportero en León cuando era jugador te acuerdas sí 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 le costó que lo expulsaran contra Honduras cuando pasó a Flores y aquí le a Juan y aquí le llevamos Honduras contra México sí 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 y aquí le llevamos la cuenta de las expulsiones como entrenador iba creo que 41 pero decíamos pues está ahí en la federación lo suspende 41 veces un partido pues al segundo dos al tercero tres al cuarto cuatro y vas a ver si pasa eso o no pero bueno bueno y ya viste la CONCACAF lo expulsó por cinco partidos cinco partidos ahora sí que no había castigo no había castigo para Razó pero debió ser similar debe ser parecido sí deberías que ni siquiera lo expulsaron en este partido pero bueno aquí sí queda la frase de hay algunos que salen del barrio pero el barrio no sale de ellos y pues qué pena por el pioco saludos maledito dinos lo feo bueno me falta algo de lo malo ya nada más para terminar las dos lesiones de los mexicanos allá en Europa del Tecatito que pues salió por cambio porque pues ahora sí que en una entrada igual el Chucky pues también que venía ahora sí que jugando los dos bueno claro que la diferencia es que los dragones siguen ganando y Nápoles perdió fuerza ¿no? sí perdió dos partidos muy importantes se desinfló un poco pero pero yo creo que se va a recuperar y bueno y en lo feo sí sí claro se ve que Gattuso va a recomponer y en lo feo quedarnos en el viejo continente nada más tenemos un par temas rápido Elil equipo tradicional francés y donde juega el juvenil de Pachuca Pasuto bueno ya es de Elil pues está en venta entonces bueno siempre es muy muy feo que algún equipo se quede sin este sin recursos o sea y también pues bueno la terrible goleada que le propinó el Liverpool al Crystal Palace por 7 a 0 entonces este el Liverpool se desquitó del 8 a 2 que le hizo a Aston Villa goleando al Crystal Palace y también este lo feo que Tottenham pierde vapor y ya está desde el primero se fue hasta el sexto lugar pierde no y Arsenal híjole bueno Arsenal ya y hoy no en los últimos de la liga borgoleada no 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 ah y en en lo bueno agregar que el Brenton de segunda no ni de segunda de tercera división bueno tercera categoría va a jugar la final contra el City ah si cierto de lo de lo bueno bueno ojalá y bueno hay chances ahí pues bueno eso fue la sección lo bueno lo malo y lo feo de la semana así que les pedimos un valioso like y que compartan eufóricos saludos continuamos go go gunners pero a la segunda porque a San de la Patria